¡Suscríbete al canal! Si esto es ser libre, yo soy el papa, menuda banda de macarras Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad Y un os es aro, vuelve la moda militar, un os es aro, el negocio de matar Uno, dos y tres, víctimas insacrentadas, la función del miedo sigue siendo militar Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad ¡Oh, gloria! Si esto es ser libre, yo soy el papa, menuda banda de macarras La democracia, no lo vas a contar, y sus valores, no lo vas a crecer Vaya cuadrilla de cabrones Tienes libertad para vivir encerrado, en cuatro paredes que nunca apagarás Tienes libertad para vivir endeudado, no apagues la tele o tendrás que pensar Toma democracia, come democracia, come libertad, come democracia, traga libertad ¡Oh, gloria! Si esto es ser libre, yo soy el papa, menuda banda de macarras La democracia, no lo vas a contar, y sus valores, no lo vas a decir Vaya cuadrilla de cabrones, 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 cabrones ¡Cabrones! La democracia, no lo vas a contar, y sus valores, no lo vas a decir Vaya cuadrilla de cabrones Si esto es ser libre, no lo vas a decir Yo soy el papa, no lo vas a contar, menuda banda de macarras Toma democracia, trágatea